Muy triste con todas las noticias que he escuchado estos días, muchos ciclistas muertos, muchos peatones muertos. Yo les quiero explicar por qué es importante que nos respeten un poquito más. Cuando ustedes van en un vehículo grande o en un vehículo pequeño, pero sobre todo en uno grande, nos desestabilizan mucho. Cuando ustedes pasan cerquita de nosotros, con una mula, muchachos, desestabilizan al grupo de los ciclistas. Un segundo de más, dos segundos de más, seguramente nos pueden cambiar a nosotros mucho. Nosotros los ciclistas somos los más vulnerables y los peatones. Entonces lo que pedimos es un poquito de respeto. Y muchachos que van en los vehículos, recuerden que ese ciclista que va y ese peatón que va y puede ser su mamá, su papá, su amigo. Piensen siempre en un familiar. Entonces un poquito de respeto y a compartir la vida.